Es un programa muy importante que viene a tener un impacto favorable para la gente del campo. Por supuesto que no nada más para Durango, es para todo el país. El presidente Peña Nieto en su visita a Durango ha venido anunciando que es una cruzada contra el hambre, pero donde la gente participe. No se trata de que haya paternalismo, no se trata de seguir abonándole a que la gente no haga nada, que solamente estire la mano, no se trata de eso. En todo caso se trata de dar condiciones y posibilidades para que la gente participe en su propio desarrollo. Y habló con toda claridad, yo estuve en el evento, ahí en el Pino, donde habló de productividad. Entonces al hablar de productividad está incluso entregando paquetes de animales como cerdos, ovinos, y buscando la forma de eficientar inclusive el agua en un momento dado. Entonces es importante hablar de que la gente va a irse haciendo parte de su desarrollo con el apoyo del gobierno, mano a mano prácticamente echándose la canilla para seguir saliendo del problema que tenemos. Se habla de esa productividad que yo en este caso la superentendí o la superentendí en el sentido de que sea un cultivo de traspatio, por ejemplo, o tener ganado de traspatio. Pero también se habló de algo tecnológico, se habló de que habría una agricultura protegida. Bueno, pues no.